Hola, Wilson y yo te damos las bienvenidas. Soy Marco Arrufo, fisioterapeuta y junto con mis compañeros hemos preparado este vídeo donde te mostraremos cómo tratar los puntos gatillo del piriforme y los glúteos mayor y menor de manera detallada relacionados con el dolor siático. Este vídeo está dirigido a fisioterapeutas, masajistas y profesionales de la salud que quieren conocer o mejorar sus habilidades en terapia manual. Utilizaremos la compresión isquémica, una técnica muy sencilla pero efectiva que al aplicar presión sostenida sobre el punto gatillo va a disminuir el dolor músculo esquelético de manera casi inmediata. Vamos a comenzar. Bueno, músculo glúteo mayor. Su área está toda extendida en la región anatómica del glúteo mismo. Su origen será toda la parte de la cresta ilíaca, zona adyacente al sacro y prácticamente con esta trayectoria llega cerca del gran trocantel. Hay varios puntos gatillo. El primero se encuentra cerca del sacro, en la articulación sacroiliaca. Los otros dos los encontramos en la zona inferior. Uno lo encontramos en la línea media del glúteo y el otro ligeramente más alto hacia el isquión. Las zonas de irradiación, las más importantes, están ubicadas en esta zona. Estimulando este punto gatillo habrá una zona más importante aquí, que se extiende sobre esta área. Sin embargo, la irradiación más importante se encuentra cerca de la estimulación del punto gatillo mismo. La zona de irradiación de estos otros dos puntos gatillo, estimulando primero el lateral y luego el medial, estará ubicada de esta manera. Dará una zona de irradiación importante en esta región hasta prácticamente el sacro, donde habrá una importante zona de irradiación de dolor. Precisamente en esta área. Como siempre, podemos trabajar estos puntos gatillo con la compresión isquémica. Entonces, ahora, anatomía del glúteo medio. El glúteo medio describe la cresta ilíaca un poco más internamente. El recorrido del glúteo medio es este dentro de la fosa ilíaca y desde aquí, en forma radial, desciende siempre cerca del gran trocantel. Hay varios puntos gatillo. Los primeros los encontramos anteriormente, casi cerca de la espina ilíaca anterior superior. Uno aquí y el otro un poco más abajo. Estimulando uno de estos puntos gatillo podemos tener zonas de irradiación diversas. Una zona de irradiación importante estará ubicada cerca del sacro, en la parte homolateral, en esta zona. Una estimulación aquí puede darnos esta irradiación. Otra irradiación se dirige hacia la línea lateral en proyección de los dos puntos gatillo y desciende hasta la rodilla y hacia la zona peronea, hasta el maleolo peroneal. Esta es toda la parte de irradiación que se puede tener estimulando estos dos puntos gatillo y la otra. Es esta. El tratamiento podemos hacerlo siempre con la dígito presión, manteniendo siempre aproximadamente 90 segundos o el tiempo necesario para apagar el punto gatillo y observar que la zona de irradiación se va atenuando. Hay otros puntos gatillo que podemos observar que están ubicados en estas zonas. Uno lo encontraremos aquí y el otro lo encontramos un poco más abajo. Entonces, dos están ubicados aquí y otros dos puntos gatillo los encontraremos en la parte posterior casi superpuestos. La estimulación de estos puede darnos otras zonas de irradiación, estimulando estos puntos gatillo, las zonas de irradiación pueden estar siempre cerca de la zona sacra y glútea medial, hasta descender posteriormente en la zona glútea subyacente y hasta llegar a la pantorrilla, aproximadamente. Por lo tanto, se crea un área de irradiación en esta zona por lo que la fascia es toda esta. Aquí continúa la irradiación y se presenta una mayor intensidad en esta zona al estimular estos cuatro puntos gatillo que hemos visto antes, siempre utilizando la compresión isquémica como ya hemos visto. Ahora hablemos del músculo piriforme. El músculo piriforme origina anatómicamente del sacro, es decir, de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra y con esta trayectoria se dirige en forma de capucha sobre el gran trocanter. Así es su recorrido anatómico. Los puntos gatillo los encontramos proximamente al origen, es decir, aquí y cerca del origen trocanterico en esta zona. Generando una compresión isquémica del punto gatillo tendremos zonas de irradiación. Seguramente las más importantes estarán circundantes al punto gatillo y automáticamente habrá una franja de irradiación hasta el hueco popliteo, así definida como siática parcial. Gracias por ver este video sobre los puntos gatillo en la siática piriforme y glúteos. No olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y dejar tus comentarios abajo. Asegúrate de ver también el video sobre la terapia manual cervical y la terapia manual de la columna lumbar. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Revisa el enlace en la descripción para ver nuestros cursos. Nos vemos en el próximo video.